Salud Bucal y todo lo que implica el tema del día de hoy, además cómo elegir correctamente el especialista que nos va a ayudar a la rehabilitación, tratamientos en general, en la parte dental y toda la estructura bucal. Nos sigue acompañando Alamo Rodríguez, quien es especialista en salud bucal, rehabilitación o odontólogo y le dejo una pregunta al aire, porque lo vemos muchísimo y lo hablamos con la cirugía plástica, incluso hablamos de los trastornos dismórficos, aquellas personas que se hacen, se hacen, se hacen, pero aún no están conformes y podemos ver ahora una similitud con el boom también de las carillas, del impacto dental, las expectativas del paciente y cómo llegan queriendo de repente, teniendo una dentadura específica, pero que no realmente está acorde a ellos. ¿Cómo hacen para manejar este tipo de pacientes? Porque de repente una boca muy pequeña y unos dientes muy grandes no les permite cerrar correctamente, podemos tener otros problemas de salud, incluso al momento del descanso. Exactamente. Bueno Daniela, fíjate, la expectativa del paciente es importantísima al momento de hacer la rehabilitación, de hacer la estética, de hacer el tratamiento, la planificación que podamos realizar de dicho tratamiento para llevar a cabo y que logremos un éxito rotundo del tratamiento, viene totalmente de la comunicación que tú puedas tener con el paciente. Quizás muchos odontólogos pueden seguir unos parámetros netamente clínicos, pero yo creo que yo después de varios años trabajando en esto, puedo darme cuenta de que hay algo que es importantísimo y es lo que cada persona tiene en su mente. Cada persona tiene un prototipo de estética totalmente diferente. Quizás lo que es blanco para mí no es tan blanco para ti o viceversa, lo que es cuadrado para ti no es cuadrado para mí. Entonces hay muchísimos ejemplos que yo les pido a mi paciente que por favor me den los ejemplos de qué es belleza para ellos. Hablamos de tipos de sonrisas que ellos consideran que sea el tipo de sonrisa adecuada o lo que ellos consideran hermoso y luego les pido que por favor lo corroboren con algo de mis tratamientos para ver si logramos un match ideal. Entonces hablamos de dientes más cuadrados o dientes más redondos, dientes más blancos o dientes más oscuros. Hay pacientes que llegan al consultorio y me dicen, doctor, yo estoy aquí porque me encantan los dientes que usted hace, son tan naturales, tan perfectos, de verdad yo quiero eso para mi boca. Y cuando los estoy acostando en la silla, quizás en la pantalla está pasando un video de algún cantante musical de reggaetón y con esos dientes y porque esa es la estética que a mí me gusta y yo, ya va, lo vuelvo a sentar y les digo, ya va, no estamos en sincronía. Pero para ellos eso es naturaleza. Entonces tenemos que llegar al punto. Claro, también se ve como una naturaleza porque también se ha implementado muchísimo y por eso hablaba del boom. Exactamente. Es un boom realmente. ¿Y qué pasa cuando pasa este boom? Wow, es rudo. Por ejemplo, yo trabajo en Venezuela y tengo clínica en México también y siento que aquí en Venezuela es un poquito más fácil saber. Ya el paciente aquí sabe lo que quiere, ya tenemos una trayectoria estética muy larga, no nada más dental, sino a nivel corporal. Y en México apenas siento que está comenzando como el boom de la estética corporal, facial. Y ellos están como en el momento en el que quieren todo muy fake. Esa época aquí ya, ya creo o siento que pasó. O por lo menos bajó un poco. Exacto. Ha bajado bastante porque ya no tengo que yo discutir o tener una larga conversación con el paciente. En México me pasó horas explicándole al paciente por qué no debe hacerse dientes parejos, por qué no debe hacerse dientes cuadrados netamente. Entonces les tengo que explicar por qué una sonrisa natural, blanca pero natural, se ve muchísimo mejor, muchísimo más elegante y es muchísimo más a largo plazo porque obviamente las personas vienen con un prototipo de estética que es lo que está dictaminando la sociedad, las redes sociales y ellos creen que es lo correcto. Pero luego ven las consecuencias de tener un tratamiento así y al poquito tiempo se lo quieren retirar. Es por eso que 7 de cada 10 pacientes de nosotros vienen buscando una solución. El paciente que llega al momento del estudio es un paciente con una expectativa altísima. De verdad llega con una expectativa de querer quitar todo lo artificial de su boca y combinarlo con algo muy natural. No quiero decir que natural sea dientes amarillos, no. Dientes amarillos no. Son dientes blancos pero que parezcan y que tengan pertenencia, que parezcan natural. Sobre todo la pertenencia. Nosotros trabajamos mucho en eso. Aquí pasa algo importantísimo. La parte estética se lleva a cabo en dos fases. En una fase clínica y en una fase técnica. La fase técnica se lleva a cabo en un laboratorio. En el caso de nuestra clínica tenemos nuestro propio laboratorio donde yo soy la batuta principal de ese laboratorio y yo bajo la visión estética, yo antes primero me dediqué 100% a la parte laboratorio y luego me dediqué a la parte clínica. Claro, y vemos la preparación necesaria para los especialistas. Incluso vimos con mucha frecuencia en un tiempo en nuestro país, para no irnos tan lejos, aquellas personas que colocaban ortodoncia callejera y el impacto real en la salud que tuvieron estos pacientes. No sabemos si actualmente siguen haciéndolo o por lo menos con la misma frecuencia, pero tomar conciencia de que un tratamiento no se debe hacer en calle, en una acera, en una avenida y esto es importante. Y justamente ya que estamos hablando de cómo seleccionar a los especialistas en la salud, nos escriben por acá, nos dicen que cuál es la diferencia entre una ortodoncia colocada por un cirujano maxilofacial y un ortodoncista a quien debo acudir para las patologías bucales, nos preguntan por acá en las redes sociales. Bueno, básicamente, primero el cirujano maxilofacial no debería colocar un tratamiento de ortodoncia, pero sí un doctor que trabaja de la mano con él. Por ejemplo, el cirujano maxilofacial normalmente se apoya de tratamientos ortodonticos y de los brackets que van colocados en los dientes para hacer tracciones y movimientos. Normalmente es así. Pero es un equipo multidisciplinario. Exactamente, pero es raro que me digas que quizás el cirujano fue el mismo que te colocó la ortodoncia. Eso es muy, muy, muy raro. Claro, seguro hubo una confusión porque hay un equipo que trabaja en conjunto y necesitaba algo maxilofacial. Exacto. También nos preguntan por acá sobre el blanqueamiento dental. Nos están preguntando si los blanqueamientos pueden llegar a dañar el esmalte natural de los dientes. Fíjate, yo siempre le digo a mis pacientes que el blanqueamiento dental, porque muchos vienen con una expectativa altísima. Quiero hacerme un blanqueamiento dental y quiero mejorar muchísimo el tono de mi diente. Verdaderamente lo que hace el blanqueamiento dental es penetrar en los túbulos del esmalte, por decirte algo, y mejorar o quitar todos los taninos que puedan haber acumulado tu esmalte dental por medio de cafés, vinos o cualquier tipo de bebidas oscuras. Todo ese tipo. Pero básicamente el color de tu diente viene dado por la capa inmediatamente después que es la dentina. Si tu dentina es muy saturada, verdaderamente el blanqueamiento lo que va a ocurrir es que te va a blanquear por un momento. Hay muchas personas que dicen pero yo me lo hice e inmediatamente noté el resultado y vi el diente verdaderamente blanco. El diente no es que está blanco, está mate, porque está deshidratado. Al deshidratarse tú lo ves y dices, wow, pero pasan los días, al siguiente día ya lo vuelves a ver hidratado. Entonces dices, ¿qué pasó aquí? Lo vuelvo a ver oscuro otra vez, porque está trabajando en el esmalte y no está trabajando en las capas más profundas. Y las capas más profundas del diente son las que verdaderamente suelen dar el color final. Y todas esas capas para nosotros es importantísimo. Entonces hay que tener en cuenta eso, porque hay personas que creen, yo quiero hacer una renovación de sonrisa con un blanqueamiento. No es... Claro, de repente tienes una estructura dental bastante acorde, natural, bonita, lo único que necesitas es un poco de aclarado en tus dientes. Exactamente. Pero también nos vamos a este punto. Muchas personas quieren aclarar sus dientes, pero no van al odontólogo, sino que se lo hacen desde casa, empiezan a utilizar alguna sustancia que también ven en internet, esta sustancia negra que se la puse a los dientes que parece para pintar zapatos, aguas oxigenadas, utilizan bicarbonato de sodio, una serie de combinaciones, e incluso tratamientos naturales que agarran una concha de plátano de cambur, se lo pasan por los dientes, y empiezan a hacer una serie de prácticas progresivas, porque de repente empiezan con la concha del cambur y de repente no es tan dañido y no hace nada. Pero ya cuando empiezan a aplicar otros productos que mágicamente dicen en internet que funcionan, o esos tratamientos caseros que lo compras en una cuenta de Instagram y te lo haces en la casa. ¿Qué pasa con estos dientes? Cada día eso se está popularizando, pero demasiado. Ahora hay empresas incluso que te lo mandan hasta casa, via online. Yo de verdad no recomiendo ningún tipo de tratamiento que no esté controlado por un especialista. Verdaderamente no lo recomiendo bajo ningún concepto. He visto resultados muy agresivos en los dientes, dientes erosionados, dientes verdaderamente dañados por esto, personas con hipersensibilidad dentaria, esmalte sumamente abrasionado, rayado. Verdaderamente no recomiendo nada que no sea controlado o recomendado por algún especialista. Nada que puedas colocar en tu boca que no sea controlada por un especialista va a ser bueno. Ni una ortodoncia, ni un brancamiento, nada. Y esos diseños milagrosos que quedan por allí y que mira te lo mando a tu casa y tú te lo instalas, nada de eso funciona. Lamentablemente con seguridad puedo decir que esas personas muy cercanos, muy cercanamente se van a arrepentir de esas decisiones porque van a hacer un daño tremendo a su salud. Doctor, tres claves esenciales solamente como puntos y cómo lo pueden contactar porque se nos terminó el tiempo. Perfecto. Bueno, estamos en las redes sociales como Alamo Rodríguez, Alamo Mental Estudio, Alamo Mental Estudio CMX. Nos pueden contactar vía WhatsApp por esos medios, por el correo electrónico. Tenemos una página también en internet y bueno, estamos felices de tenerlos en consulta para poder guiarlos y orientarlos en su tratamiento. Gracias por acompañarnos. Gracias, Anila. Ya sabe, tiene que verificar bien qué especialista está estudiando, qué está realizando y no automedicarse incluso en la salud bucal. Gracias por acompañarnos una vez más. Recuerda en nuestras redes, arroba salud-gb, arroba danielajotasal. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!